Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Hola, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos desde la cabina de la Comadre 98.5 Vamos a dar inicio con este corte informativo en cadena estatal enlazándonos a través de Amor 100.1 y Kisefec 97.7 Soy Antonio García y estas son las noticias Proteger y explotar el recurso hídrico de forma responsable es el objetivo del 13º Congreso de Hidrogeología Asimismo se señala la importancia de proteger el vital líquido para garantizar un futuro a las generaciones próximas Del tema platica el gobernador Rolando Zapata Porque nuestros recursos naturales, nuestros ecosistemas, fauna, flora que en ellos habitan Suelen ser factores que damos por sentado y cuyo cuidado muchas veces se pasa por alto No nos damos cuenta muchas veces que de esa riqueza natural y del correcto aprovechamiento y cuidado de nuestros recursos En más información, el DIF Yucatán continúa trabajando en programas de inclusión al adulto mayor Por lo que se refuerzan las acciones también entre los jóvenes de Yucatán Así lo da a conocer Limbe Sosa, director general del DIF en el estado Yo creo que en buena medida la información va también para jóvenes Para que en particular el tema del adulto mayor lo pongamos en el centro de los temas Siempre en nuestra cultura y en las culturas milenarias El adulto mayor ocupó un lugar importante y hoy tenemos que generar la cultura de respeto Y sobre todo de justicia, es un acto de justicia El Frente Nacional por la Familia anunció que el próximo sábado 10 de septiembre Se llevarán a cabo una marcha, la cual será de manera simultánea a nivel nacional Esto con el objetivo de hacer un llamado para que se apruebe la primera reforma ciudadana Al artículo cuarto constitucional Que prevé la protección de la familia y la patria potestad de los padres Así como el derecho para que los niños tengan un padre y una madre En Mérida, esta partida del remate de Paseo de Montejo a las 5 de la tarde Según fuentes extraoficiales, trascendió que el cantante cuatro veces ganador del gremi latino Pepe Aguilar se presentará el próximo 15 de septiembre en la Plaza Grande En el corazón de la ciudad Al finalizar la ceremonia del grito de independencia en el Palacio de Gobierno Esto para interpretar a los yucatecos algunos de sus más grandes éxitos musicales El Ayuntamiento de Mérida da certeza jurídica a personas que no contaban con escrituras Y es que hoy un gran número de familias fueron beneficiadas con estos apoyos legales Así lo da a conocer Mauricio Vila, alcalde de Mérida Hoy le estamos cambiando ustedes y nosotros la vida a muchos meridianos Que están pasando de vivir de casas de cartón, de techos de lámina A poder tener una casa digna, una casa habitable Para que sus familias puedan crecer y puedan desarrollar Del 25 al 28 de septiembre se llevará a cabo la edición número 39 Del Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica Con diferentes actividades con la finalidad de mejorar los avances tecnológicos en la medicina Así lo platica Elliot Vernet, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica Estaremos desarrollando talleres el día 25 de septiembre en las universidades sedes Donde nos apoyarán todo el personal académico, el personal administrativo y demás Para organizar los talleres precongreso que un día antes del Congreso tendremos Se formó la tormenta tropical Gastón misma que es monitoreada por la Comisión Nacional del Agua A fin de mantener una vigilancia respecto a su posible evolución Roberto Pinzón, director general de la Conagua, es quien habla del tema Y ahorita tenemos dos depresiones y ondas tropicales que venían atrásito Una de ellas ya tiene nombre, ya tiene nombre Gastón Aunque su curso no amenaza todavía al continente y menos al país Es posible que siga la misma trayectoria que la anterior Y que esto pues no represente ningún riesgo para la población Reporte Nacional Maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación adheridos a la CENTE mantienen el bloqueo en 25 carreteras de Oaxaca con el apoyo de la organización aliada La Secretaría de Comunicaciones y Transportes canceló las concesiones otorgadas a la compañía de ferrocarriles Chiapas Mayap conocida como La Bestia por causas de interés, utilidades públicas y seguridad nacional El Servicio de Administración Tributaria está auditando al gobernador de Veracruz Javier Duarte y a cuatro mandatarios locales más informó el director de este organismo, Aristóteles Núñez Un enfrentamiento entre civiles armados y policías de Guerrero dejó como saldo seis personas muertas tres de ellas pertenecientes a las fuerzas de seguridad La Embajada de México en Italia informó que hasta el momento no se cuenta con reportes de mexicanos afectados por el terremoto de 6.2 grados Ritter ocurrido esta madrugada en el centro de Italia y según los últimos reportes causó la muerte a 38 personas Una mujer perdió la vida durante la madrugada de este miércoles en un accidente ocurrido en el periférico de Mérida al parecer Laura Oxisa manejaba sobre la vía interior del periférico cuando por causas desconocidas perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste, muriendo casi al instante En Valladolid, una persona de 76 años de edad cuando dormía se salvó de ser agredido por un sujeto que entró a robar a su casa ubicado en la calle 28 con 35 detrás del centro de Guadalupano en donde se llevaron varias pertenencias y mil pesos en efectivo Esta mañana se registró un accidente automovilístico en la avenida Alemán por calle 22 cuando uno de los conductores que transitaba sobre la mencionada avenida no midió su velocidad y tampoco su distancia por lo que no alcanzó a frenar pero vino impactando al otro compacto que resultó con daños materiales Para hoy miércoles se espera cielo despejado a medio nublado con 80% de probabilidades de lluvias con tormentas fuertes en el noreste y sur del estado Las temperaturas serán muy calurosas siendo las máximas de 38 grados centígrados y las mínimas de 21 grados El dólar americano se cotiza en 18 pesos con 4 centavos a la compra y 18.79 pesos a la venta El euro se cotiza en 20.52 pesos y se vende en 21 pesos con 10 centavos Gracias por acompañarnos en este corte informativo Despido la señal de 100.1 La Nueva Amor Comadre 98.5 XFN 97.7 Más adelante Más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!